Música Bienvenidos a De Boca en Boca Cakes y vamos a empezar con nuestro video el día de hoy nuestro tutorial del pastel selva negra chicas espero que ya todas tengan su receta impresa yo les voy a dar por gramos y por tazas ok y empezamos que vamos a necesitar dos huevos dice nuestra receta les digo espero que ya todas la tengan impresa una y media taza de azúcar o 260 gramos dos cucharadas de vainilla o en su caso también pueden trabajar chocolate sabor chocolate en lugar de vainilla yo estoy utilizando del artepan vamos a necesitar 160 mililitros de leche al tiempo chicas es muy importante que la tengamos a temperatura ambiente o dos tercios de taza 180 gramos de harina o taza y media de harina 60 gramos de cocoa o media taza de cocoa dos cucharaditas de polvo para hornear que lo tengo aquí o 15 gramos vamos a necesitar 120 mililitros o dos tercios de agua caliente la agua tiene que estar bien caliente que dice nuestra receta que lo primero que hay que hacer es vamos a encender el horno a 300 grados para 20 300 grados ok no lo vamos a poner a mayor temperatura chicas tratemos de trabajar 300 grados fahrenheit o 150 centígrados dice nuestra receta que vamos a poner los huevos en la batidora con yema y clara nos vamos a poner a toda velocidad a que esponjen ok aproximadamente dos minutos de batido les recuerdo les recuerdo que estamos en vivo y que van a escuchar los ruidos chicas de nuestra batidora aproximadamente dos minutos chicas a que esponjo el huevo les recuerdo que el huevo debe ser necesario para que pueda funcionar muy bien nuestra receta le vamos a ir integrando poco a poco la azúcar le vamos a ir integrando poco a poco la azúcar poco a poco vamos a ir integrando la azúcar orgénica detallada la azúcar ya esta compó mucho huevo recuerdo que los le agujero cierra las letras en las instrucciones y voy poniendo la azúcar voy poniendo en detalles dass de que el huevo vaya absorbiendo la azúcar y van a hacer nada azúcar. Taca y media de azúcar o 260 gramos. Ahí ya vemos que ya se enteró, vamos a ponerle el aceite, que viene siendo un pecio de paca. Vamos a ponerle el saborizante, quizás de vainilla, vamos a poner vainilla en este café y utilizamos el chocolate. Vamos a ponerle la leche, un poco un poco para que se integre. Y el diente tiene que integrar todos los ingredientes y dejamos la leche un ratito hasta que se integre todo. Ya se integraron todos los ingredientes, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tamizar la harina, todos nuestros productos secos, hacer la harina, hacer el polvo para hornear y vamos a ponerle la cocoa. Todos nuestros ingredientes secos. Tamizamos. Bien, tamizamos para que se integren a nuestra mezcla. Podemos utilizar la batidora, ¿ok? O si ustedes desean podemos hacerlo también con un globo manual y no utilizamos la batidora, ¿ok? Pero en este caso vamos usarla, voy a ponerla a velocidad bajita para que se integren muy muy bien los ingredientes y no activar antes de tiempo los ingredientes, ¿ok? Ya que veo que se están integrando, subo un poquitito más. Así van subiendo, chicas, hasta que ustedes vean que todos los ingredientes están integrando. Siempre hay que raspar las paredes de nuestro bol para que no se nos vaya a quedar ahí los ingredientes secos. Una vez que yo ya tengo todo húmedo, voy a ponerle el agua caliente. Nada más voy a batir hasta integrar, ¿ok? Y si se fijan no estoy utilizando una velocidad alta. Estoy utilizando hasta el medio, nada más. Dejo un ratito que se integre un minuto aproximadamente. Ya que vemos, chicas, que no hay nada de producto seco, vamos a apagar. Y vamos a retirar el bol de la batidora. Lo voy a poner y de cualquier manera voy a revisar siempre con mi palita que todo el contorno esté muy bien integrado. Que no me haya quedado nada pegado. Miren, integro. Miren qué cosa tan rica. Y huele muy, muy rico. Vamos a utilizar ahora un molde de 8 pulgadas y vamos a verter toda la cantidad de nuestro producto, toda nuestra masa. Totalmente la vamos a verter. Si tú quieres puedes trabajar dos moldes de 6 o uno de 8. es cuestión de lo que tú quieras hacer, ¿ok? Si quieres que te quede alto tu pastel, muy alto, trabaja dos moldes de 6 pulgadas. Y miren, si se fijaron, los ingredientes quedaron un poco líquidos, no quedaron tan secos. Así es como debe de quedarnos el resultado de nuestra mezcla. Lo vamos a llevar al horno por 30 minutos, ¿ok? A los 30 minutos lo van a revisar. Si sienten que todavía le hace falta, lo van a revisar con el palito. Si sienten que le hace falta, chicas, les recuerdo, téjenlo de 5 minutos en 5 minutos hasta que al meter el palito, este salga seco ya, sin nada de masita, ¿ok? Antes vamos a darle dos golpecitos para sacar el aire que le haya quedado, ¿ok? Y lo metemos al horno. 30 minutos, ¿ok? Bienvenidas a De Boca en Boca Cakes. El día de hoy vamos a trabajar el pastel selva negra, el cual elaboramos el día de ayer en el módulo 1. Hoy estaremos trabajando el módulo 2, que va a hacer la decoración y montado de nuestro selva negra cake, ¿ok? Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser 200 gramos de chocolate, cualquier tipo de chocolate que ustedes utilicen para fundir, chicas, ¿ok? Yo utilizo este tipo de barra, ¿ok? Pero a veces también utilizo el de rueditas. Vamos a necesitar, dice nuestra receta que espero ya la tengan impresa, 80 mililitros de almíbar y el almíbar que yo utilicé fue la que trae ya el frasquito de las cerezas, les voy a enseñar cuál fue el que yo compré, este, y utilicé el almíbar que trae, ¿ok? Vamos a necesitar 3 cucharadas de licor para formar nuestro licor de cereza, ¿ok? Si ustedes ya tienen licor de cereza podemos utilizarlo, si no nosotros lo vamos a hacer ahorita. Una taza de mermelada de cereza y les voy a enseñar la que yo compré, chicas, para las que viven aquí en Estados Unidos, esta mermelada de cereza está riquísima y la encuentran un dólar el botecito en la tienda de 99 cents, ahí la pueden conseguir y vamos a necesitar dos tazas de cereza picada por la mitad, ¿ok? Y obviamente, chicas, el pan que realizamos el día de ayer, el pan de selva negra que fueron, la receta ya está ahí puesta y vamos a empezar. Primero que nada vamos a nuestro almíbar, vamos a ponerle 3 cucharadas de licor, yo estoy utilizando ron, voy a ponerle 1, 2, 3 cucharadas, no vamos a ponerle más, ¿ok? Vamos a revolver muy muy bien para que se integre el alcohol. Voy a poner un ladito estas piecitas que no vamos a necesitar ahorita todavía, ¿ok? Y chicas, yo puedo utilizar una brocha o podemos utilizar una de estas mamilas reposteras, voy a ponerle, permítanme ponerle a la mamila el almíbar que acabamos de preparar. Aquí ya lo pusimos en nuestra mamila, ¿ok? Y yo mi pan, chicas, ya lo corté en 4 partes, ¿ok? Vamos a trabajar también chantilly, yo ya lo tengo montado y miren, yo corté en 4 piezas mi pan, voy a colocarle una parte abajo para que, para que se pegue mi pan, ¿ok? Y volteo para que quede bien pegado. Después de esto yo voy a esparcir tantita de mi almíbar, no le vamos a poner mucho, ¿ok? Es poquito lo que vamos a trabajar. Después voy a trabajar una cucharada también y media de mermelada, tampoco no vamos a poner mucha mermelada, ¿ok? Y con una espátula la vamos a distribuir muy bien por todo el contorno. No necesitamos mucha mire, solamente es para que le dé ese saborcito rico de la mermelada. En una manga pastelera con una duya 1A o una M, que es la que estoy utilizando el día de hoy, voy a poner chantilly. Vamos a trabajar el borde de nuestro pan, ¿ok? Y vamos a ponerle un poco la parte del centro. Con nuestra palita igual vamos a distribuir el chantilly del centro, dejando el borde, ¿ok? Para que chicas hacemos esto? Para que cuando utilicemos las cerezas se adhieran muy bien a la pared de nuestro pan, que no se nos vayan a quedar ahí volando. Y después voy a empezar a colocar varias cerezas. Ustedes pueden ponerlas solamente, no necesitan distribuirlas así exactamente como lo estoy haciendo yo. Solamente las ponen en el centro y las distribuyen. ¿Ok? No vamos a poner grandes cantidades. Solamente es para que le dé el sabor a la cereza en el relleno. Miren, una vez que ya colocamos la cereza de nuevo vamos a ponerle un borde. ¿Ok? ¿Para qué chicas? Esto es para emparejar y estabilizar nuestro relleno? Miren, vamos a cubrir. En estos huequitos que me quedan le vamos a poner un poquito más de chantilly. Y cubrimos. ¿Ok? Ahora vamos a poner una siguiente capa de pan que tenemos acá. Y el procedimiento va a ser el mismo. Voy a cuidar de que me quede bien parejito. Ponemos almíbar. Ponemos una cucharada y media de mermelada y distribuimos muy bien. Les digo que esa mermelada está riquísima. Y miren chicas, qué bien nos alcanza solamente con que le pongamos un poco. Voy a poner... Podemos hacer esto o podemos hacer lo que hice anteriormente. Trabajamos el borde. Y colocamos nuestras cerecitas. Las cerecitas deben de estar partidas por la mitad. Si no están partidas las chicas, please. Yo las hice de una por una. Las partí. Puede ser que encuentren ya partidas o pueden ser que necesiten hacerlo como lo hice yo en este caso. Alguien me preguntaba el día de ayer que si podían usar otro tipo de fruta, no cereza. Si pueden usarlo, chicas, pero les recuerdo que el selva negra es totalmente con cereza. Si no, ya no sería en este caso entonces un pastel selva negra. Ya llamaríamos un pastel normal de chocolate relleno de fresas, de durazno. Ya no sería entonces este típico selva negra. Claro que se puede hacer. Claro que pueden utilizar esta receta que les di para los pasteles de chocolate. Quedan riquísimos, ¿eh? Vamos a poner otra piecita. Fíjense cómo cortamos bien el pan delgadito, ¿ok? Es muy importante. Vamos a ponerle la jalea. Vamos a ponerle un poquitito de chantilly. Ay, perdón. Primero que nada la mermelada. Vamos a seguir los mismos procedimientos. Vamos a ponerle una cucharada y media. Y integramos muy bien en el resto del pan, todo el contorno. Vamos a poner un poco de chantilly. Lo vamos a distribuir bien. Ay, huele tan rico, chicas. Y queda tan rico. ¿Ok? Vamos a poner el borde. Y vamos a poner las cerecitas. Yo las voy a poner varias aquí en el centro. Miren que era como les decía. Y después las pueden distribuir nada más. O las pueden colocar así como yo las iba colocando. ¿Ok? Voy a ponerle un poquitito más. Vamos a ponerle más chantilly para estabilizar nuestro relleno. Y colocamos muy bien en todo. Fíjense como, chicas, el relleno queda muy bien estable. Eso es lo que tenemos que preocuparnos siempre que hacemos un relleno con fruta. ¿Por qué, chicas? Porque los huequitos que quedan en el centro, entre una frutita y otra, puede ser que eso nos desestabilice nuestro pastel. Ojo. Siempre está rellenando todos los huequitos. ¿Ok? Y miren, vamos a poner la última piecita del pan. Yo previamente, antes de subirlo, porque al momento de voltear ya me queda la costrita normal de mi pan, no deja que absorba bien nuestra jalea. ¿Ok? O nuestro almíbar. Entonces yo lo pongo, ahorita que está todavía volteado, pongo bien el almíbar, lo dejo que se absorba un ratitito, y después coloco mi pan. Retiramos el papel encerado que necesitamos para ondear. Y miren, así va a quedar nuestro pastel de selva negra. Ya relleno. ¿Ok? Déjenme limpio muy, muy bien el contorno para empezar a ponerle una capita de chantilly que va a atrapar toda la miga. ¿Ok? Y a dejar muy bien limpia la área para que no se nos vaya a manchar nuestro chantilly al momento que vayamos a decorar. Y voy a empezar a poner un poquitito de chantilly para atrapar la miga y cubrir todos los orificios que me hayan quedado entre un pan y otro. ¿Ok? Es muy importante hacer esto, chicas, porque al mismo tiempo estamos nivelando nuestro pan. Voy a poner un poquitito la parte de arriba. para nivelar también la parte de arriba de mi pastel. ¿Cómo vamos, chicas? ¿Quién está trabajando conmigo? Ya nivelamos nuestro pastel. ¿Ok? Una vez nivelado nuestro pastel, chicas, vamos a trabajar con la duya 1M para ponerle... perdón, con la duya 789, la de aplicación de chantilly para ponerle todo el contorno. Voy a agarrar mi chantilly y recargo mi manga de chantilly. Es súper importante, chicas, si ustedes quieren que les quede parejito su chantilly al aplicarlo, utilicen este aplicador. Y empezamos, miren. Hacen presión, la misma presión desde inicio a fin. ¿Ok? Esto es muy importante, la misma presión. Para que nos quede parejito puesto el chantilly. Y al momento de que nosotros vayamos a alisar, no batallemos, no nos traigamos el chantilly. Miren qué fácil y qué bonito queda. Vamos a alisar, nada más a emparejar. Que nos quede bien parejito. Quitamos los bordes también. Y chicas, miren, mi chantilly quedó un poco seco porque lo batí un poquito más. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer, chicas, cuando nuestro pastel que estemos elaborando nos quede seco el chantilly? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar agua tibia o agua caliente. Depende de lo que ustedes quieran trabajar, tibia o caliente. ¿Ok? Y vamos a trabajar con un alisador. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren, se los voy a mostrar porque a lo mejor no alcanzan a apreciarlo muy bien, pero miren, el chantilly está poroso. ¿Ok? ¿Por qué, chicas? Porque sobrebatimos o batimos mayor tiempo nuestro chantilly. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Con agua pasadita de tibia o calientita voy a rociar. A rociar muy bien todo mi pan. ¿Ok? Y voy a pasar el alisador. Bien, paso el alisador toda la parte de arriba y la temperatura que tiene mi agua me va a ayudar a que lo alice. Miren qué diferente nos alisó. Así le vamos a poner en la parte de arriba. ¿Ok? Y alisó. Alisó. Y esta es la muy, muy buena muy buen tip para quitar lo poroso. He visto por ahí muchas que tienen ese problema de que el chantilly se les hizo poroso. Si no hacemos esto, chicas, y dejamos este pastel de un día para otro pero al día siguiente aparece totalmente craqueado. ¿Ok? Que también he visto a muchas que preguntan por qué su pastel se les craqueó y cómo pueden corregirlo. ¿Ok? Ojo, chicas, sobrebatimos el chantilly y si reservamos de un día para otro nuestro pastel se nos va a craquear. ¿Ok? Para corregir utilizamos agua pasadita de caliente rociamos y alisamos ¿Para qué? Para quitarle lo poroso a nuestro chantilly que retome humedad y que no se nos vaya a craquear y obviamente nos los deje alisar. ¿Ok? Un tip nuevo que les doy bueno un tip de los que les doy chicas siempre que trabajemos chantilly. Ahí ya absorbió humedad mi chantilly y todo miren. Voy a alisar muy bien nada más ya para que quede bien alisadito y parejito y vuelvo a alisarla a la pared para que me marque los bordes. Y ahorita les enseño más de cerca el pastel para que vean como lo porosito se va retirando. Miren ya como queda liso todo lo poroso que tenía nuestro chantilly se fue miren. ¿Ok? Por eso es súper importante que manejemos agua chicas. Yo no trabajé un chantilly muy grueso porque como voy a hacerle una colocación una decoración de chocolate pues me voy a apoyar en él y así lo voy a descargar. ¿Ok? No lo voy a trabajar tan grueso mi chantilly. ahora que sigue chicas lo vamos a poner un poquito en el refrigerador mientras hacemos lo que sigue. ¿Ok? Pero previo a miren lo que yo hago es que voy a utilizar para hacer las figuras de chocolate que van pegadas a todo el contorno en la decoración yo voy a utilizar un pedazo de papel encerado y voy a medir lo alto de mi pastel chicas yo veo que está muy a la mitad me queda muy alto muy hasta arriba y no lo quiero tan arriba quiero que por lo menos de uno a dos dedos me quede hacia abajo de lo que es el alto de mi pastel lo que voy a hacer voy a doblarlo por la mitad aquí ya reviso es justo este alto que quiero miren ok y voy a hacer lo mismo con el otro lado para marcar para ahorita que haga mi chocolate miren marco cuatro líneas ok para que me queden los cuatro bordes y me dejen ahorita hacer lo que continúe en el chocolate lo vamos a llevar al refrigerador ok mientras hacemos lo que si vamos a retirar todo lo que tenemos aquí y vamos a darle una limpiadita aquí donde vamos a trabajar ahora si como vamos a derretir nuestro chocolate yo lo voy a hacer en el horno de microondas muchas de ustedes chicas lo hacen a baño maría perfecto lo pueden hacer a baño maría ok yo voy a tomar mi chocolate viene así en las barras mire ok y lo voy a cortar lo más que pueda cortarlo para que cuando lo diluya sea más rápido acuérdense que para las formas que vamos a marcar en nuestro papel encerado si nuestro pastel es más alto va a quedar más alta la forma bien corto todo mi chocolate ok después de esto chicas yo voy a manejar tres cucharadas de aceite tres cucharadas uno dos tres el aceite que estoy utilizando es el aceite vegetal que utilizamos en la cocina chicas ok y lo vamos a llevar por treinta segundos al horno de micro ondas treinta segundos le vamos a dar una luteadita bien todo aquí para que quede bien limpio nuestro chocolate está treinta segundos en el horno chicas de micro ondas ok súper fácil hacer ese tipo de barrita de chocolate que va alrededor de nuestro pastel lo pueden decorar de esa forma si gustan si no pueden decorarlo de cualquier forma que ustedes gusten voy a poner miren veinte segundos más ok veinte segunditos más para que se nos vaya derritiendo nuestro chocolate si es chocolate totalmente maría el chocolate para derretir para fundir pueden utilizar de este embarra que es el que yo estoy utilizando chicas el que ustedes estén acostumbradas a utilizar el que encuentran en su país que utilizan para fundir este pueden utilizar no necesariamente tienen que utilizar la marca que yo uso ok a las que vivimos aquí en Estados Unidos el que compramos en Walmart nos queda super bien también y miren sigo ayudándome a revolver muy bien nuestro chocolate para que el mismo calor lo derrita metimos 30 segundos después pusimos 20 y ahorita solamente vamos a poner 10 segundos más para que se ayude a derretir muy bien esos pequeños grumos que tiene solamente 10 segundos 10 segunditos más si tú lo vas a hacer a baño maría pues obviamente lo vamos a dejar chicas de manera que quede un poquito líquido para trabajarse ok el chocolate el mango se te amargó me dice hay que ver qué tipo de chocolate utilizaste porque hay un chocolate que ya es negro y que viene que es oscuro o intenso y ya viene amarguito entonces hay que ver qué tipo de chocolate fue el que utilizaste miren 10 segundos más fue suficiente para derretir completamente nuestro chocolate ok ahora vamos a hacer las barras que vamos a manejar en nuestra decoración yo voy a empezar poniendo la mitad de una cucharada miren la mitad un cuartito y con la misma parte de la cuchara voy a jalar hacia arriba ok si sienten que es mucho pongan menos y jalamos con una gota y jalamos ponemos una gota y jalamos yo estoy tomando como medida como referencia los bordecitos que marqué miren ok para no irme a más alto si ustedes quieren voy a hacer unos más altos por supuesto para si quieren sobresalir el chocolate del pastel ya va a ser cuestión de sus gustos ok yo les voy a dar la idea y ustedes lo hacen a su gusto así estamos trabajando varias barritas de chocolate y jalamos miren ok voy a voltear voy a hacer lo mismo en la siguiente línea que marqué y jalo pongo chocolate y jalo ponemos una gota de chocolate y jalamos es como un cuartito chicas de la de la cucharada si ya es más grande nuestro barrita pues obviamente vamos a jalar más vamos a ponerle un poquitito más de chocolate así vamos a poner y jalamos y jalo un poquito más y jalo si ustedes van a hacer el pan de selva negra para que les quede más alto si lo quieren más alto solamente les recuerdo que podemos trabajar dos mezclas nada más ok no tres no cuatro mezclas porque luego corremos riesgo chicas de que se altere nuestra receta y no nos quede igual igual voy a trabajar miren voy a dar otra cucharada en esta canita para que me ayude a jalarlo no quiero más largo más alto ok miren estoy trabajando este tipo de palita para jalar más y obviamente coloco un poquito más de chocolate que lo que estaba colocando en los de quise anteriormente y jalo jalo ok los voy a dejar más altos para trabajar chocolate más chicos y más altos para que vayan asimétricos no vayan tan igual y jalo pongo uno más y jalo ok yo voy a trabajar un poquitito más y por mientras voy a llevar estos al refrigerador ok voy a cortar un pedacito más de papel enterado y voy a trabajar un poquito más de barritas de chocolate igual voy a poner voy a tomar una cantidad considerable y empiezo a jalar esto es para la decoración chicas ok igual voy a agarrar bastante chocolate y voy a empezar si quiero que me quede un poquito más grueso nada más pongo un poquito más para que no me vaya a quedar tan delgado y cuando vaya a despegarlo de mi papel encerado correr el riesgo de que se quebre miren ok voy igual a agarrar otro poquitito de papel encerado y voy a hacer más bordecitos por si me hace falta ok más bordecitos por si me hace falta y empiezo a estirar si nos quedan más grandes chicas no importa como nos vamos a hacer un trabajo asimétrico en la decoración ok y igual los vamos a llevar al refrigerador ok a que agarren la estabilidad si quieren trabajar rápido pueden ponerlo un ratito en el congelador ok si quieren trabajar más rápido si quieren trabajar con tiempo pónganlo en el refrigerador voy a revisar como van los que acabamos de poner a ver si todavía les falta si todavía les falta los voy a poner en el congelador ok para ayudarme a que estén un poquito más rápido miren me quedó esta cantidad de chocolate pero igual porque los 200 gramos es por si nuestro pan nos sale un poquito más alto ok limpio muy bien para decorar ahorita como vamos chicas el chocolate que estoy usando verán déjenme veo si guardé pueden usar este el candi meal de de walmart o yo estoy utilizando miren este es el que yo estoy utilizando este es el que estoy utilizando ahorita el de barra ok aurora o pueden utilizar este todo depende del que ustedes encuentren chicas en la área donde viven también es muy importante el chocolate que ustedes encuentren en la área donde viven que les sirva para fundir vamos a traer nuestro pastel y con la aguilla 1M miren vamos a trabajar unos pinitos en la parte de arriba con champi gui fíjense como lleva su tiempo chicas trabajarlo ok pero no se me desesperen voy a trabajar un pinito aquí miren no voy a trabajar pinos tan altos con la 1M estoy trabajando y ya ustedes le ponen chicas también obviamente el color que ustedes quieran trabajar no necesariamente tiene que quedar en blanco como lo estoy haciendo yo en esta ocasión vamos a trabajarle una cereza la cereza estas tienen que estar enteras chicas ok para la decoración tenemos otra y acá tenemos otra chica y vamos a ver ahora si ya están listos nuestros chocolates para empezar a decorar miren para la decoración de la parte de arriba despegamos el chocolate vamos a poner unas piecitas todavía les falta un poquito vamos a saltar un poquito más necesita que el chocolate esté muy muy duro chicas para que puedan trabajarlo ok déjenme veo cómo está el otro este ya está más duro miren y se puede respegar con facilidad vamos vamos a empezar a ponerlos en si tienen acetato chicas pueden trabajar acetato también es más fácil de despegar todavía le falta un poquito al chocolate para que esté más duro y se pueda pegar mucho mejor déjenme dejarlo un poquitito más ok y así vamos a ir pegando miren a todo alrededor de nuestro pastel le vamos a dar unos minutitos más al chocolate ok a ver esto como está todavía les falta todavía no se despega totalmente pueden pueden trabajar en la parte de arriba también un drip de chocolate así como trabajamos para esto lo podemos poner pueden trabajarlo en drip que caiga también les voy a mostrar cómo lo podemos hacer con este mismo chocolate chicas ok miren solamente tomamos una pequeña cantidad y dejamos que caigan también así podemos trabajarlo en drip fíjense cómo el chocolate este nos sirve para hacerlo en barritas o para trabajarlo en drip miren déjenme que se me termine nada más el que quede muy 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 bien firme para poderlo colocar el aceite que estoy trabajando es el aceite normal de cocina chicas ok es el aceite normal y el chocolate que yo estoy trabajando es este es este el que estoy trabajando es oscuro déjenme ver si ya está es que está más difícil de despegar si ustedes tienen acetatos trabajen el acetato mejor es más fácil miren también es más fácil de despegar con una cucharita que con sus propios dedos miren miren que padre se despega con 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 la la palita es más fácil de colocar si le damos más tiempo al chocolate obviamente el chocolate va a estar más firme y les va a ayudar a trabajar mucho mejor regularmente cuando hacemos en vivo pues como es más rápido el trabajo miren obviamente pues también no podemos darle mucho tiempo a nuestro producto bien despegamos y colocamos también el grosor del chocolate ustedes lo deciden ok si lo quieren más grueso ustedes le ponen un poquito más yo no lo quiero tan grueso chicas por eso estoy trabajando este tamaño bien trabajamos en todo el contorno igual pueden trabajar barras más altas ya es cuestión de su gusto yo nada más les doy el tip chicas y ustedes deciden cómo lo trabajan ok pero quería que vieran cómo nos sirve para el drip y cómo nos sirve para hacer barritas de chocolate le saco el otro que tengo ahí así ya está listo miren qué padre salen las barras así y ustedes las colocan igual las pueden colocar de esta misma forma miren ya como les digo yo les doy la técnica ustedes busquen o decen una idea de cómo pueden decorar su pastel selva negra ya es cuestión de su gusto chicas miren qué cosa tan rica súper súper sencillo miren y ya este está ideal para que lo pongan chicas en una mesita de postres miren divino para presentarlo en una mesa de postres qué les parece chicas espero que haya sido de su provecho y de muchos de los tips que compartimos con ustedes aquí en de boca en boca cake y te recuerdo que cualquier duda que tú tengas por favor déjamela aquí en comentarios y yo te respondo chica recuerda compartir la página y sígueme en mi canal de youtube como rafaela arana chaito que tengan excelente día